Sí, podría ser, podría ser esto una opción El central en el primero Gol Peira Gol Escorza finalmente Gol 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 De Fénix El Indio Fernández, el número 8 Recibe un centro En el segundo palo remata en el medio Nada que hacer para hacer que ahora los jugadores Nacional se le van al humo Al arretro del encuentro Pero lo cierto es que ahora Fénix en el arranque nomás del segundo tiempo Pone la primera diferencia, pone el primero Fénix 1 Nacional 0 Roberto Fernández el gol Y que bien Fénix, que aguantó El chaparrón, que defendió Bien ordenado Cuando el arranque de segundo tiempo Que bien robó Que bien tocó Que bien remató Que bien aprovechó Los errores Los espacios enormes que dejó la defensa Nacional Por el segundo palo el Indio Como un pecador La empuja Está habilitado Nacional reclamaba falta La borda para mí se rebala Se cae por derecha Lo están chequeando por reglamento Pero me parece que fue gol Gol número 28 Para Fénix Noveno en el clausura El sexto del Indio Con la camiseta de Fénix El primero En el uruguayo Así que bueno La verdad que fue Tremenda la jugada Gana Fénix ahora Y bueno Ahora Nacional tiene una doble tarea Si estaba difícil para Nacional Abrir el marcador A Nacional tiene que empatar Y tiene que ir a ganar Y tiene que mejorar Los espacios que dejan defensa Porque así Fénix de contragolpe De da una cachetada Palisores al área El centro de Zavala Al área El remate de cabeza Gol Gol Coelho Gol De Nacional La hora increíble La hora increíble De instanciones En la zona defensiva Apareció Coelho Fue en el medio Para cabecear La nada Casiar Para un rejena Cuando las papas queman Ahí aparece Leo Coelho El brasileño El empate de Nacional A ver Estamos 1 a 1 En el campo de Maldonado Y no sé si es offside No sé si es offside Por el segundo palo Vamos a ver Si hubo incidencia Del hombre de tricolor De Jonathan Rodríguez Por el segundo palo Pero a postre Empate Nacional 1 a 1 Que bien Nacional Buen centro A la osa Cerrado El cabezazo Picó Aparecía Jonathan Rodríguez Que cuando ve que la pelota Va hacia él Y para mí está adelantado Se agacha Para que no le toque Interpretar el VAR Como que participa No Sonata Rodríguez Tiene la intención Porque si hace un pequeño movimiento Cuando la pelota entraba Me parece a mí Claro Lo que pasa es que Él hace el movimiento Para que la pelota No le pegue Él ya estaba en offside Corrió con el impulso Hacia adelante El VAR La está chequeando A ver Esto por interpretación A ver Yo cuento lo que vi A ver Lo que vi fue esto Sonata Rodríguez Corría hacia adelante Cuando ve que la pelota Viene Sonata Rodríguez Nunca pensó Que la pelota venía hacia él Porque ve que la pelota va abierta Cuando ve que el cabecea Coelho Pica Y viene hacia él Se agacha Para que la pelota no le toque Pero al agacharse Hace el movimiento Y el reglamento dice Que cualquier movimiento Se interpreta Como Este Me parece a mí Que se ha conmoverse Con hacer esa agachada Hacia abajo Para que no le toque Este Bueno acá colegas Me dice que si no la toca No es Oxay Ah no sabía eso No pero No Eh eh eh